En los momentos de crisis es cuando se debe sacar la estirpe y la fuerza para convertir los problemas en éxitos. Lo digo por lo de la salida de la exministra Budinem, bien por Duque de charla cuando ya estaba más que vida. Pero lo digo porque es hora de replantear el ministerio de las TIC. Voy a soltar prenda. Primero, Duque debe nombrar un ministro de la talla de Hassan Nazar o EPA Colombia. Es decir, personas con potencia mediática y reconocimiento moral. Y luego reformar esa cartera llena de bolsillitos inconvenientes y convertirla en una sola bolsa donde se pueda extraer sin problemas y meterle mano dura a lo de los periodistas, influencers, medios y demás. Además, valga decir, en mi TIC debe haber una o un consejo de control a las redes. Me dirán que eso es censura. Pues me la suda. Pues claro, somos la extrema derecha sin complejos. Fue en las redes que tumbaron a Budinem. Y lo otro es lo de la financiación a los medios, que debe retomarse, pero no para cualquiera, sino como diría el embajador de mi amada tierra española, doctor Plata. ¡Qué evocador ese apellido! Para neutrales, es decir, nosotros, Semala, RSN, Televisión, Blue, El resto de medios, tomad por el orto, mamertos.